Pon sabor a Sinaloa Ven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales De rumbo a Guadiraguato Porque Castro así se llama Y le dicen el Coquillo Es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuántas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobra corazón Mejor le sacan la vuelta Piensan jugarle traición Ahí le doy un saludo a mi compadre Armando Cázares Y un abrazo rompecostillas del rancho Los mezcales de Sinaloa Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De Dios nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Porque Jorge es gente humilde Usted me ha hecho favores Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El Coquillo siempre dice El Coquillo siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero nomás se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al Coquillo Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarles No se muden al Coquillo Por favor Para los pies Y un abrazo Soy de los árboles Y un abrazo La pizza Y un abrazo Los abastecidos Y un abrazo